No me voy a perder, solo quisiera tener que cambiar con tu espalda Me repito, que no quiero que te quites junto a mi Yo quisiera que te entierras, que quisiera estar contigo Para morir, no me estás, porque yo sentí El miedo a frente de los ojos, porque yo te di Lo mejor de la muerte en mi figura Y esta vez, solo pido verte una noche más Y el misterio que tenerte, y le quererte y se sabe un día Una carita más, yo quiero que te quites contigo Una carita, una carita más y es más que te pido Jamás ya sé detenerte esta noche un momentito Después mañana si quieres dormir en el mundo bonito Con una carita más, yo quiero echarla contigo Una carita, una carita más en todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar, yo me vuelvo a enamorar Cada vez que te veo tu cuerpecito Una carita, una carita más, yo quiero echarla contigo Una carita, una carita más en todo lo que te pido Pues ahora me llamo, me danza para ti y puñeras Si tú no quieres contigo Nada más en todas las horas que te pido Mares que te pido cuido, mi mujer La carita más es todo lo que te pido Yo te repito, mi nena, que no quiero que me quedes Solo quiero que me entregues esta noche por aquí La carita más es todo lo que te pido Yo no olvido, ya que no te estás feliz Y la original mezcla con Alex Sensation Disfrutando y compartiendo con el pueblo Gracias por la cintoria Recuerda, sígueme en Twitter Alex Sensation Y por Instagram Alex Sensation 1 Ahí me puedes dejar tu comentario con tu saludo Y también tu petición, tu canción favorita, tu dedicación Alex Sensation con la mezcla Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Que de la morna de tienes, pues que faltas el mujer Yo te di mis ilusiones, todas, todas moriré Pero ahora me arrepiento, pues el que me equivocó Y tú luego me volviste Yo sufrí, tú te reíste Pero sé que ya no sirves para hablarlo así Y el tiempo se va a decir que el error te cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te di mis ilusiones, todas, 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 todas Y el tiempo se va a decir que el error te cometiste Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Hoy me adicco de a tu lado y a pronto te olvidaré ¿Cómo sabes qué? Yo me alejo de tu lado ¿Cómo sabes qué? Ya yo no quiero volverte a ver ¿Cómo sabes qué? Traicionaste mi cariño ¿Cómo sabes qué? Yo donde 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 adore ¿Cómo sabes qué? Pero entre a tu castigo ¿Cómo sabes qué? Y entonces de ti te iré ¿Cómo sabes qué? No supiste competerme Tan todo pouvez que Que yo, tu vida quise quedarte ¿Cómo sabes qué? Camina ahora que te vaya bien ¿Cómo sabes qué? Ya yo no quiero volverte a ver Él le pasa a esa mujer que viene y va, se ve nerviosa, pero que la mira, se pregunta que te esperas. No sé que tiene esa mujer que quiere que la mire, no la ve, se ve nerviosa, porque es muy bonita. Y es hermosa, que ya lo sabe, y por eso viene y va, porque quiere que la mire, y por eso viene y va, porque quiere que la mire. ¿Qué le pasa a esa mujer que viene y va, se ve nerviosa, pero que la mire, se pregunta que entenderá. No sé que tiene esa mujer que quiere que la mire, no la ve, se ve nerviosa, porque es esa mujer que quiere que la mire. No sé que tiene esa mujer que quiere que la mire, no la ve, se la pasa, levanta tu mire, y aquí en el suelo ya está, porque quiere que la mire. No sé que tiene esa mujer que quiere que la mire, cuando se alcance de ese, cuando quiera un negro de mollo que la vacile. No sé que tiene esa mujer que quiere que la mire, no la ve, se ve nerviosa, porque es esa mujer que quiere que la mire. Miren el mundo entero a través de la música.com en Tuning Radio y la aplicación para tu celular gratis, la música ab, la mezcla con Alex Sensation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!